Sí, bueno, ahorita, en este momento estamos con el INDER. Estamos esperando que el INDER nos haga una declaratoria de ocupación precaria. Hemos estado trabajando en estas últimas semanas. Llevamos alrededor de dos semanas en lo que era la parte de la entrevista. Ahora, esta semana, lunes y martes, estuvieron aquí las trabajadoras sociales, junto con un abogado, haciendo la debida inspección en el campo de lo que se hizo en la entrevista, de lo que las personas, los compañeros parceleros, dijeron que tenían dentro de la finca. Entonces, ya ellos corroboraron la información que dieron todos nuestros amigos parceleros. Entonces, estamos a la espera de ver cuál va a ser la solución que nos va a dar el INDER. Y si no, pues, seguir luchando. Pero, ¿está parado el desalojo? No. El desalojo está que en cualquier momento se puede ejecutar. Está colgando, digamos, de nada. De nada. En cualquier momento se nos puede venir encima. Lo que necesitamos ahorita es que el INDER intervenga. Porque si no lo hace, de fijo que se va a venir el desalojo. Bueno, con Terraval tuvimos un percance en las últimas semanas. Porque el 20 de abril la finca debía ser entregada al Banco Nacional, que fue quien se la adjudicó en el remate del 2015. Y de la noche a la mañana aparece una nota, donde el banco pide que no se le entregue el inmueble todavía, porque tiene una ocupación ilegal. Eso a nosotros nos generó muchísimas dudas, porque la ocupación ilegal de la que ellos hablan es una ocupación que data de hace 15 años. Incluso cuando ellos compraron la finca en el remate, lo hicieron conscientes de que esa ocupación existía. Y más aún, esa compra predeció a tres rondas de negociación, donde el banco participó. No encontrábamos justificación, nos parecía ilógico. Y más aún, se hablaba de ocupación ilegal, se hablaba de que había que limpiar la finca, pero nunca se dijo específicamente que estamos gestionando un desalojo en contra de los ocupantes de Terraval. Por tal motivo, nosotros el 26 de junio, abril es, el 26 pasado, decidimos manifestarnos, empalmar, y hacer una parada al frente del Banco Nacional, ahí estuvimos manifestando por cerca de una hora. para exigirle al banco una explicación. Y producto de esa manifestación, se organizó una reunión donde participó Fuerza Pública, el IMAX, el banco, casa presidencial, la gente del PANI estaban convocados, no llegaron, no entendemos por qué. para que ellos nos explicaran si es que se estaba gestionando alguna acción de desalojo en contra nuestra. Un conversatorio que dilató más de hora y media, tanto el banco como el INDER insistían en que estamos negociando la finca, la intención es que el banco o la compren. Y, este, una vez que eso suceda, pues, vamos a trasladar a los ocupantes que, 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 que clasifiquen según el estudio de selección de beneficiarios. Pero, no, no entraban en el detalle que a nosotros nos interesaba. Si es, que es, si hay, este, una, una orden de desalojo, este, o se está solicitando algún desalojo en contra de los habitantes de Terrabajo. Después de mucha insistencia nos aclararon que no. Pero, entonces, ¿por qué pidieron el desalojo? Lo, lo que piden, lo que piden es, este, tiempo para, para coordinar con fuerza pública y, este, de ser necesario limpiar. A eso, a eso, este, a esa pregunta que usted hace de por qué pedían, entonces, un desalojo, lo que ellos responden es que necesitaban, este, necesitaban hacer una maniobra para ganar tiempo y terminar, terminar de, de arreglar o de cocinar, este, la negociación que tienen con el INDER. Al final, nosotros les dijimos, bueno, nos vamos, les vamos a tomar la palabra, les vamos a creer, pero no vamos a, no, no nos vamos a, a dormir, vamos a seguir muy pendientes de lo que pase, de lo que pase en el proceso. Nosotros, este, tenemos, una, una información bien detallada para entregársela al Consejo de Administración de la cooperativa y que la cooperativa, pues, tome las decisiones que correspondan, ya, ya, ya veremos. Eso es lo que tiene que ver con la tierra. También, también en el tema del mercado, que es un tema que, bastante, lata nos ha dado. ayer sostuvimos una reunión con, con, el presidente de COPE Borbón. El mercado Borbón ahora está, está, este, administrado por una cooperativa y, hace días venimos buscando un acercamiento con, con esa organización y, efectivamente, ayer, ayer nos recibieron y, con ellos encontramos, encontramos muy buena apertura de parte del presidente Giovanni Sterloff y, este, creemos que a mediano plazo, pues, vamos a tener un, un canal de, de comercialización directo y, igual, vamos a darle esa información al Consejo de Administración nuestro para que el Consejo diga, este, cómo hacer y cómo no hacer, ¿no? Yo vuelvo hacia atrás, ¿por qué esta negociación que están haciendo ustedes como Finca Terraba no se ha podido hacer con Changuena? ¿Por qué no es el mismo proceso si estaban en la misma situación de las dos fincas con deudas con los bancos? ¿O me equivoco? Es que son dos, dos bancos distintos. La deuda de Changuena está, está administrada por el Fideicomiso Banco Popular, Banco de Costa Rica y la deuda de Terraba estaba administrada por el Banco Nacional. El Banco Nacional demandó, este, al, al, al empresario y al dueño de la finca en 1998 por el no pago de la deuda. Y después de muchísimos años de pleito y disputa judicial, el juez de corredores decide, decide rematar la finca. Ajá. y hay que aclarar algo más. El Banco Popular, popular y de desarrollo comunal y toda esa pendejada que dicen está haciendo, este, la ejecución de la garantía prendaria a partir de la denuncia que nosotros hicimos en el puente el año anterior. ¿No sabe? Que las células hipotecarias que tienen que ver con la deuda de Changuena estaban ahí. Es más, estaban a punto de proscribir. Hicimos tanto ruido en el puente con ese tema que el Banco Popular decidió retomar el tema. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Necesitamos que el Banco Popular cobre esa deuda. Y es muy probable que si se cobre en un tribunal el juez decida que se va a primer remate, después se va a segundo remate, después se va a tercer remate. Va a ser un proceso bastante largo. Por esa razón es mejor que aquí el Inder intervenga y eso le viene a dar un poco de seguridad a los compañeros mientras se piensa en una negociación alterna. Y pues ya los dueños de la finca han demostrado han mostrado interés en vender la finca. Están interesados en venderla y también de algún modo son conscientes de que para poder ellos vender la finca necesitan a los campesinos adentro. sí son dos procesos distintos. ¿Cuánto y quién? ¿Quién o quiénes son los deudores de Changuena y de Fincaterra? bueno en el caso de Changuena es Bananera Changuena la empresa Bananera Changuena propiedad de Echeverría Heigol en el caso de Terrabá es lo mismo Bananera de Terrabá propiedad de Echeverría Heigol son dos cédulas jurídicas distintas pero le pertenecen a la misma persona este en el caso de 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 Terrabá y Bananera esa empresa Bananera Terrabá le debe al banco la suma de 7300 millones de colores de esa cantidad de dinero al final al final de este proceso el gobierno lo que va a recuperar o el banco lo que va a recuperar es el precio que la la Procuraduría General de la República establezca que el Inder debe pagar por la fin el banco está cobrando 875 millones de pesos este por 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 Terrabá el Inder no está dispuesto a pagar esos 875 millones por esa razón es que la negociación no se ha cerrado no se ha puesto de acuerdo en el precio entonces de último las dos instituciones lo que resolvieron fue pedirle criterio a la Procuraduría entonces ahora va a ser la Procuraduría la que la que establezca que precio debe pagar el Inder si la Procuraduría dice 300 millones eso es lo que va a recuperar el banco de una deuda de 7300 millones de colones ojalá a los pobres nos permitieran hacer negocios de ese tipo nos favoreceríamos bastante lo cierto es que si uno queda debiendo la cuota mensual del pago de la casa o el pago del préstamo para sembrar yuca o lo que sea proceden a quitarle la propiedad y no recuperan nada a este tagarote lo dejaron irse así como así y no contento con eso se va con 487 millones que se le deben a la caja que ahora escucho por ahí que ya prestigio también entonces es la misma persona la que está detrás de las dos fincas en el caso de Changuina la deuda por Changuina ya asciende a los 3500 millones de colones ojalá que ojalá que el proceso termine rápido para que la deuda se quede ahí 3500 porque si siguen pasando los años ahí la deuda va acumulando acumulando muy buenas tardes soy Cine Ávila Amador de Bienestar Social de Cotrabosa RL muy contenta muy feliz de estar aquí reunido con ustedes nuevamente para compartir un ratito de las cosas que todavía tenemos inquietudes y necesidades esperando que el banco se haga presente la fecha que nuevamente se acordó para así tomar posición y seguir los pasos que necesitamos que es inder a negociar porque la verdad que ya es mucho tiempo muchos años de estar luchando y ya queremos un poco la tranquilidad para nuestra familia para nuestros hijos y nunca olvidando el pasado de lo que sucedió en el puente y todo eso pues son cosas y experiencias que quedan y a raíz de eso pues deseando también de verdad que todo esto se solucione tanto para Changina como para Cotrabosa porque la verdad que eso es lo más importante porque en fin nosotros aquí lo que realmente no queremos es que nos vayan a reubicar a otras fincas nosotros queremos esta y por esta es la que estamos luchando y es por la que vamos a seguir luchando tanto Changina como Cotrabosa y juntos por siempre a seguir con la misma con el mismo pensamiento las mismas decisiones no echar para atrás porque o sea lo que nosotros no queremos es rúbicas sino nosotros queremos estas fincas porque ya son años de vivir aquí ya tenemos muchos cultivados y ya la verdad que totalmente mejor dicho uno se hace la idea verdad esto es mío esto no quiero dejarlo por nada del mundo y es por lo que estamos luchando por la lucha agraria para que este movimiento cada vez sea más fuerte salud 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 salud